Voz y Opinión Jujeña, porque Cristian Rodríguez, periodista de Radio Visión Jujuy, está allí en Bronitsi, en Rusia, para darnos más novedades, pero queríamos marcar esto. Voz y Opinión Jujeña, por sobre todas las cosas, el informe de Cristian Rodríguez. Hola, qué tal chicos, cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Aquí justamente ya pasadas, ya estamos prácticamente cayendo en la tarde, aunque anochece realmente a las 9, 21.30, increíble. Bueno, estoy acá con Mariano Almada, a quien voy a saludar, bueno, Mariano es de la Superliga, es de la prensa, y acá del lugar donde estamos, en Bronitsi, distante 67 kilómetros de la capital, bueno Mariano, muchas gracias por atendernos. Un placer, cómo andan, ¿tú bien? Bien, bien, bien. Bueno, antes que nada agradecerte, porque la verdad tenemos una comunidad enorme para poder comunicarnos, y sé que has sido un poco el mentor de esto, porque pasamos malos momentos en Brasil, donde estuve, y bueno, me decías que también fue lo mismo Sudáfrica. Sí, esto es una idea de montar el SAF AFA Point, es una idea de la AFA y de la Superliga en conjunto, para que los periodistas tengan un lugar cómodo para poder trabajar, porque como muy bien sabés, son pocos los momentos que podés acceder al previo, que está en la espalda, el previo de la Selección Argentina, porque tenés 15 minutos solamente de entrenamiento, y día por medio, o cada dos días una conferencia, y el resto del día, ¿qué hacés? Entonces, para el resto del día que vos no podés acceder al previo de la Argentina, montamos acá en SAF AFA Point para comer a los periodistas, con puestos de trabajo, con wifi, con baño, con bebida, con comida, con electricidad para cargar los celulares, resguardo del sol, que estos días, aunque ya se imagina que está en el libre todo el día con el calor. Está bien, vamos a decir que hoy fue un día de mucho calor, estuvimos cerca de los 28 grados, así que fue importante, pero bueno, más allá de esto, lo que la gente quiere saber es de la Selección, y sé que mucho no podés hablar, porque tu posición por ahí es oficial, pero una sensación como hincha, de pronto, te pregunto, ¿cómo la ves a la Selección? Y la veo que pasó un primer partido complicado, los nervios del debut, pasaron muchas cosas en la previa, ¿no? En la Selección Argentina, no haber podido jugar un amistoso como fue el de Israel, que era una prueba de juego para el técnico, para aceitar el esquema, el trabajo tuvo, los jugadores lesionados, lo que pasó con Lanzini, lo que pasó con Romero, cuando vos tenés un equipo de titular en mente, y se te caen dos titulares, como fue el arquero, Manu Lanzini hizo que cambie el esquema, la lesión de Vanega, la lesión de Viglia, lo que le pasó a Mercado, o sea, hubo muchos contratiempos en la previa, que quizás se notaron el día que se jugó en toda Islandia, que fue el primer partido del Mundial, los nervios, un equipo que cerró atrás, que no le pudimos ganar, que tuvimos un penal, y desgraciadamente el mejor jugador del mundo no pudo convertir, fueron muchas cosas que pasaron por un solo partido, pero bueno, obviamente hay que tener fe de que esto va a mejorar. Bueno, yo en el análisis del partido, veo como, a lo Chelsea lo veo como titular, arrancando, no sé qué va a pasar con Viglia, pero bueno, parece que van a haber, por lo menos creemos tres modificaciones. Sí, es lo que creemos todos en base a lo que fue el juego del equipo, ¿no? Uno puede imaginar, o por lo que dicen los colegas que están acá conmigo el día a día, que son los que tienen más llegada en el círculo íntimo del entrenador, se habla de la posibilidad de Variant, de que ingrese Mercado en el que es por Salvio, que haya un cambio en el doble cinco, que Machirano siga, pero definí quién es el acompañante. Si sigue Viglia, si va a jugar Vanegas, si puede jugar los Chelsea, se puede jugar un poco más de futura del equipo, que más allá continuaría, que no tuvo un buen partido, si va a jugar Pagón, que es lo que tiene, es que viene el glamour, o sea, de los jugadores del fútbol local, es quien más se destacó en este semestre, o sea, de la vez que se maneja, que después veremos si conferencias. Sí, y lo último que te pregunto, me dicen que la conferencia va al mercado, y Pagón, ¿puede ser? Sí, yo estaba esperando ingresar para que nos digan los que ya han... ...el sistema de las conferencias de prensa que diseñó la prensa de la selección, es, hablan por número de camiseta, y la primera fue el 1 y el 23, por eso hablaron Caballero y Guzmán, entonces ahora tocaría al 2 y al 22. Que son mercado y Pagón. Ah, claro, porque uno dice, che, si no son titulares, ni Pagón ni mercado, ¿cómo pueden hablar la referencia? En Sudáfrica y en Brasil, hablaban 2 por día, por número de camiseta, en orden ascendente. 1 y 2 un día, 3 y 4 el otro día, 5, 6 y así... Una cuestión de orden nada más. Exacto, o sea, acá lo que decimos, es fácil eso, en vez de seguir ese orden, empezar con el primero de la camiseta y el último, 1 y 3, así, y achicando hasta... Bueno, Mariano, muchas gracias. Gracias, ¿eh? Ahí está, entonces Mariano Almada, aquí donde justamente la Superliga nos ha brindado un lugar realmente muy cómodo, con la expectativa a Héctor y a todos los chicos de saber... Sí, no, te veo a vos y a Almada, lo veo con manguita corta. ¿Cuántos grados hace en estos momentos allí en Bronizzi? Bueno, ahí se va, Mariano, que está ocupadito. Está sumadamente 27 grados. 27 grados, Héctor. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, Cristian, la verdad, espectacular la nota. Mariano Almada también fue jefe de prensa de la selección argentina cuando estaba Martino, cuando estaba en el primer proceso de Gardo Bausa, también ahí en la selección argentina. ¿Y qué te queda por hacer ahora la tarde, Cristian? Sí, bueno, ahora ya estoy como en contra del reloj, tengo que hacer paneo del entrenamiento, así que si me pueden dar el ok, yo me estoy yendo para la zona de entrenamiento. Ahí es, ya es, es bastante particular, porque tenemos una hora para entrar y nos dan 15 minutos para trabajar. O sea, viste, es una cosa increíble porque quedamos mucho afuera y llega el momento de crear apertura para las cámaras y nadie más entra. Así que estoy medio de atrás de todo porque ya todos mis compañeros se fueron allá, así que estoy como yendo corriendo para ahí. Bueno, mostrá la credencial y te dejamos en libertad de acción. Bueno, ahí está, ¿eh? Ahí está, gracias, Héctor. Esto te lo debo a vos. La verdad, la... para poder entrar aquí, la verdad que esto nos deja mucho más cómodo porque tenemos donde trabajar, la comodidad, la verdad que es una... es una alegría. Y bueno, después está el PANFES, que es esto, que es para que podamos entrar a ver los partidos. Pero sí, yo voy a tener la suerte de haber partido con Croacia, así que seguramente van a haber imágenes dentro de la cancha de este lindo y bueno, voy a hacer los informes que pueda, pero obviamente también con ganas de ver el partido, a ver qué sucede, ¿no? Allá, en Nisla, en la localidad, tenemos que viajar aproximadamente cuatro horas desde Moscú. Bueno, perfecto. Libertad de acción, andar corriendo rápido a la práctica, era para mostrarle a la gente que ya estás acreditado para la práctica, que verdaderamente también el medio de Radiovisión Jujuy va a estar ahí in situ. Chao, Cristian, y hasta cualquier momento, ¿eh? Chao, muchas gracias, ¿eh?